Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los legisladores. Por favor, proyectemos una presentación que ha sido ya entregada a Secretaría. La ley que vamos a debatir el día de hoy, avancemos, ha sido propuesta por la Presidenta de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de recuperación de capitales, avancemos, cuyos objetivos generales son, en primer lugar, fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, dar incentivos y protección también a los ciudadanos que deciden cooperar, informar, investigar en procesos de recuperación de capitales, hemos tenido cuidado, y espero que lo hayamos logrado, y si no, justamente para eso es el debate el día de hoy, tener una ley lo más independiente posible de las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. No queremos en esta ley hacer reformas penales, sabemos que hay proyectos en la Comisión de Justicia con ese objetivo, y justamente para no caer en conflictos normativos, hemos cuidado que esta norma se circunscriba a los temas de participación ciudadana. Yo quisiera también, antes de entrar en materia, hacer una aclaración. Ya tenemos en el Ecuador leyes suficientes que permiten luchar contra la corrupción, sancionar con severidad a quienes abusan de los recursos del pueblo, y también permite la ley, a través del derecho penal, recuperar los bienes mal habidos producto de delitos. Así que, para empezar, que no se diga que por falta de ley no se recupera la plata, leyes ya existen, pero por supuesto siempre será deber de esta Asamblea Nacional mejorar y perfeccionar nuestro sistema jurídico para que esa tarea de lucha contra la corrupción sea lo más eficaz posible. Esta norma ha sido socializada con diversos actores, por supuesto la Presidenta de la Asamblea como proponente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con sus equipos técnicos, la Comisión Nacional Anticorrupción, diversos juristas, representantes del Colegio de Abogados de Pichincha, representantes de la Asamblea de Jubilados del Ecuador, así como de la Universidad de las Américas. La norma tiene dieciocho artículos, una disposición general, una reformatoria, una transitoria y una final. Hemos tratado que sea lo más concisa y clara posible. Vamos por favor a la siguiente, las definiciones en la ley. Sobre qué tipo de actos versa esta ley sobre cualquier delito, cualquier conducta tipificada en el Código Penal que perjudique de cualquier forma al patrimonio del Estado, que podría eventualmente no ser exclusivamente un delito contra la Administración Pública. Segundo, ¿qué entendemos por recuperación de capitales? Lo obvio que quien se llevó un millón de dólares de una institución pública devuelva, devuelva ese millón de dólares. Es decir, la devolución. Segundo, la entrega por parte de un tercero. Y por último, la indemnización, porque puede ser que alguien se lleve plata o se lleve un bien físico, un cuerpo cierto, que luego no pueda ser exactamente devuelto. Pero se entiende como recuperación de capitales la indemnización al Estado por el valor equivalente. Y por tanto, definimos en esa línea como capitales para efectos de esta ley a todo bien que sea objeto de dicha recuperación, sea público, privado, de cualquier naturaleza. Aquí también una distinción importante en el artículo 1 en cuanto a las definiciones. Puesto que a veces es imposible la recuperación física de lo robado o del objeto del delito, los bienes con los que se indemniza luego al Estado pueden ser o no de origen delictivo. Es decir, si mañana Juan Pérez tiene una casa que vale 500 mil dólares y defraudar al Estado por ese mismo valor. La plata ya no se encuentra, pero por supuesto se puede recuperar los capitales persiguiendo la casa de quien cometió la infracción, aunque ésta hubiera sido lícitamente obtenida. ¿Quién se puede acoger a la figura de devolución voluntaria de los capitales? Obviamente pues quienes hayan participado en la comisión del delito, en cuyo caso, si estamos hablando ya en el curso de un proceso penal, simplemente nos remitimos a la normativa del Código Orgánico Integral Penal en materia de cooperación eficaz. Siguiente. Ahora, puede darse también la entrega por parte de un tercero o puede haber un proceso de investigación para quien no devuelve voluntariamente, y ese es el objetivo principal de esta ley. Este proceso se llevaría a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana, como un procedimiento administrativo, en el que cualquier persona puede denunciar que tiene información sobre un caso de perjuicio al Estado. El Consejo de Participación Ciudadana decide conformar un equipo técnico de investigación, se presenta un cronograma, se realizan los pedidos de información respectiva, luego se elabora un informe que es valorado por el Consejo de Participación y de haber méritos a juicio del Consejo, se iniciarían las acciones legales correspondientes. Ahora, es importante aclarar que en todo este proceso se establece el respeto a la presunción de inocencia y la absoluta reserva de lo investigado hasta que se presente el informe final. Pasemos, por favor. Es posible que el Consejo resuelva que no hay méritos en la investigación, en cuyo caso lo que cabría es que de acuerdo a la ley ordinaria, pues quienes han integrado estos equipos técnicos especializados tengan la posibilidad de ir personalmente ante la Fiscalía, la Contraloría o cualquier entidad correspondiente a activar los procesos legales. Por supuesto, para que esto pueda operar en la práctica, tiene que haber ciertos, los incentivos, como ocurre en otros países que están logrando avances reales en la lucha contra la corrupción. Hay una propuesta que presentó el propio Gobierno Nacional, donde se hablaba de un incentivo hasta un 20%. Hemos tratado de acogernos a ese mismo parámetro. No un incentivo automáticamente del 20%, debe reglamentarse, esto yo creo que será ya tarea del Consejo de Participación, cómo se distribuyan valores y cómo se evalúe el valor de la gestión que han hecho los equipos técnicos especializados de acuerdo a cada caso, lo cual puede variar grandemente dependiendo de las circunstancias. Lo que sí creemos que debe estar en la ley es un tope. Hemos acogido el 20% tomándole la palabra al presidente que puso la cifra. Por supuesto, será de amplio debate discutir cuál es el porcentaje más adecuado. Ese incentivo siempre se entregaría contra resultado, solo al momento efectivo de la recuperación de los capitales y, por supuesto, el incentivo jamás puede ser pagado a una persona que haya sido partícipe de alguna manera del delito, porque si no estaríamos creando más bien un incentivo perverso en el país. Se trata de incentivos para quienes investigan sin haber tenido participación delictiva. Por último, ¿a qué se destinan los capitales recuperados? La intención es que vaya a lo que más necesitamos, inversión social. Estamos debatiendo en estos momentos el presupuesto general del Estado para el año 2019 y vemos que falta plata para las universidades, 145 millones de dólares menos, solo para las universidades de mi ciudad de Guayaquil, entre la estatal, la agraria y la politécnica, 25 millones de dólares menos. No hay un centavo, al menos explícitamente, para prevención del consumo de drogas en el presupuesto 2019. no hay apoyo en cuanto a becas que se le ha reducido a ese rubro 70 millones de dólares, 55% menos, y ni qué decir del agro al que le han quitado la cuarta parte del presupuesto para todo el sector agropecuario, un recorte de 71 millones de dólares a la actividad que hace más empleo, genera en el Ecuador. Así que cualquier dólar que recuperemos en virtud de esta ley o de las gestiones que realicen la justicia del Gobierno Nacional, tiene que ir a la inversión social, siempre por supuesto que el valor, el perjuicio, mejor dicho, haya ocurrido a la función ejecutiva. Es decir, si a una entidad que forma parte del Ejecutivo le quitaron por corrupción 5 millones y se recupera, será el Gobierno Nacional el que decida a qué rubro de inversión social destina ese valor. Eso debe cambiar cuando estamos hablando de entidades independientes del Ejecutivo, porque sí ocurrió el perjuicio a un municipio, por supuesto en ese caso el valor tiene que ir directamente al mismo municipio que fue afectado o al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o cualquier institución autónoma. Siguiente, por favor. Aquí graficamos cuáles son los actores involucrados, la ciudadanía en general, que puede presentar sus denuncias e intervenir en procesos investigativos de manera ágil, el Consejo de Participación Ciudadana en sede administrativa, los equipos técnicos especializados y, por supuesto, cualquier funcionario que decide cooperar. Esto nuevamente es paralelo y de ninguna manera limita la acción de la justicia, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, nadie va a ser declarado culpable por el Consejo de Participación Ciudadana, simplemente se trata de facilitar mecanismos que ayuden a detectar, a identificar dónde están los capitales desviados por la corrupción. Por último, habíamos recibido originalmente el proyecto de la asambleísta Vilma Andrade que decidimos más bien redireccionarlo a la Comisión de Justicia porque tenía muchos elementos que más bien tienen que ver con el derecho penal, nos pareció lo más pertinente, pero sí, por supuesto, incluimos como concepto que haya una protección a todo el que intervenga como informante durante este procedimiento con derecho al anonimato, la reserva de su información personal, solicitud de medidas de protección para sí mismo, para su familia y que pueda acceder al sistema de protección que ya consta en la función judicial y que esperemos sea perfeccionado a través de otros cuerpos legales. Siguiente. 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 Eso es todo, señora Presidenta. Yo quiero destacar que este proyecto ha sido trabajado, proyecto que viene de parte de la Presidencia, pero con la intervención y aportes de distintos actores de la sociedad civil, de distintos grupos políticos. Y quiero hacer un llamado a que depongamos el día de hoy actitudes partidistas y podamos construir un proyecto con las mejoras que seguramente van a surgir en este primer debate que le dé al país una mejor herramienta en la recuperación de capitales, pero señalando también que el principal responsable para que esa recuperación se dé, para devolverle al país la plata que se han robado, son quienes hoy están liderando la administración pública. Leyes ya hay, esta será una más para mejorar nuestro sistema normativo, pero cuidado, se quiere mañana decir que es por falta de normas en la Asamblea, que no se recupera ni un centavo de la corrupción. Cada uno a hacer su trabajo, el gobierno a recuperar como le corresponde, la justicia a investigar y nosotros por supuesto a proveer de leyes cada vez mejores que permitan ayudar en esa tarea. Muchísimas gracias.